Bueno, ojalá nosotros nos podamos favorecer de algo, necesitamos jugar mejor, más allá de lo que pueda proponer el rival, hace rato que Uruguay no convierte un gol, cuatro partidos para ser precisos. Mañana a las seis de la tarde Uruguay Chile, con Goñi, Barbaquian y todo el equipo, a las nueve jugarán también a Argentina, para hoy es un partidazo mañana por Copa América. Aquí hay tiro libre para Ecuador, 38 minutos y medio del primer tiempo, quiere la selección tricolor poner la apertura del marcador, ha hecho más méritos que Venezuela. Tiene este balón detenido, Farinies da insistentes indicaciones a sus compañeros, va a venir su opinión, le va a entrar atención, pierna zurda para Pervi, levantó el segundo palo, el cabezazo de Campana, el cabezazo de Caicedo, ahora va Farinies, le quedó gol, 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 de Ecuador preciado ahí. Dirtón preciado, convierte a los 39 minutos, esta pelota quieta, muy bien ejecutada por parte del lateral izquierdo, Pervis Estupiniano, que levantó el golpe de cabeza de Campana, y cuando la pelota iba al palo izquierdo de Farinies, que ganaba antes de que llegase un hombre por el segundo palo, pero en el rebote, la cazó a Dirtón preciado, y la termina aguantando al fondo de las pionas, se dio a las enseñanzas a los 39 minutos del primer tiempo, gana Ecuador, 1 a 0 sobre Venezuela. Cuando parte el primer tiro de la pelota quieta, ahí están todos habilitados, me deja alguna duda la segunda pelota, pero bueno, está el arquero en el palo y un zaguero ahí en la línea, el asistente está muy bien parado, bueno, mirá cómo llega el gol, una pelota que en definitiva parece ser mucho más clara, y termina siendo una jugada muy sucia, donde el arquero incluso venezolano falla, y es llevado prácticamente por encima por compañeros y rivales. Bueno, está ganando Ecuador, para esto había salido Ecuador, buscando la ventaja, la logra, repito, una jugada muy sucia, me dejó alguna duda, repito, cómo entró esa pelota, la posición de los jugadores en cancha, pero bueno, parecería que está todo laudado, está ganando Ecuador frente a Venezuela, Ecuador sabe tanto como Venezuela, que esta noche hay que sumar, hay que llevar tres puntos, si quieren tener la posibilidad de seguir adelante, en la Copa América había habido alguna otra oportunidad, más limpia, más clara, mejor jugada, no se había concretado, se hizo en esta. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con ir a doce, para crecer. Aquí por el certamen doméstico en la sexta fecha, va ahí en el centro de la derecha, va Castillo, se eleva el venezolano. ¡Gol! ¡Gol de Venezuela, Castillo! Una pelota que apareció en tres cuartos y por derecha, la selección vino tinto, intentó sorprender con un centro al área, y vaya, se sorprendió, el propio Castillo. Iniciador de la jugada tocando con Moreno, Moreno descargando por la derecha, y se elevó sobre el borde del área menor, sin oposición, Edson Castillo, el número veintiséis, para conectar el hermosísimo centro, que un gran futbolista como el trece de Venezuela, José Martínez, le envió desde la derecha. Igual a las acciones Venezuela, los seis minutos del complemento. Uno a uno el partido ahora, Ecuador-Venezuela. No terminaba de decir que no me gustaba el trámite, que Venezuela tenía que hacer mucho más, se quería igualar el partido. Vaya si lo logra, en esa misma jugada, un centro de la derecha, un desborde, me pregunto, ¿dónde estaban Arboleda? Y a hincapié, perdidos totalmente los dos aéreos, les cae suelo, les anticipa el jugador de Venezuela, aparece en el área, muy suelo Castillo, para ganar en el juego aéreo anticipando, y meter la pelota frente a un arquero que también quedó parado debajo del arco, ¿verdad? Ortiz no atinó a nada. Bueno, lindo gol, un desborde, la pelota al medio, el golazo. Ahora vamos a ver cómo barajan de vuelta en este partido, se puede influenciar los venezolanos con este gol, tomar otro coraje, otras ganas en el trámite del partido. Vamos a ver cómo lo siente Ecuador. Bueno, vamos a ver si cambia todo esto ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Sin duda que sí, acomoda la pelota Cáceres. Otra vez, brazo derecho, parece el primer palo, ¿no? Las dos veces que lo hizo, fueron las dos veces al primer palo. Viene Cáceres Junior, viene el primer palo, y la están sacando, la están sacando ahora sí Ecuador. Bueno, aprendí la jugada preparada en el corner, ¿no? Brazo derecho, primer palo. Y plata que avanza, y plata que viene. Es plata o aquello, sale Farini, es plata o aquello, o aquello, o aquello. Y el rebote no va, lo tiene de plata, 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 plata. Gol, gol. Gol, gol de Ecuador. Plata, 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 plata. Qué mal parado quedó Venezuela. En esos corners insistentes, todo el mundo se tuvo fe, se tuvo confianza. Menos Cáceres Junior, que mandó todas al primer palo. Y como no pudo conectar con un compañero suyo, la agarró Ecuador y se la llevó en velocidad. Plata hizo todo bien con una fulminante carrera. Farini sale, lo ahoga a medias, rebota. Venía Novoa también, y después de un par de rebotes, le vuelve a quedar a plata para reivindicarse, y encuentra el oro, el que acaba de entrar, Gonzalo Plata, pone el segundo en 26 minutos del complemento, cuando no lo merecía, cuadro, es la verdad, Nelson. Exactamente, después de un primer tiempo donde dominó, donde tuvo las posibilidades mejores que Venezuela, que esperó paradito con dos líneas, una de cinco, una de cuatro. En el segundo tiempo decíamos, había comenzado un partido más pobre, que en la primera etapa, era más parejo, con mucha infracción en zona central, con mucha discusión que no en definitiva llevó como debía el árbitro del partido de Tobar, debió tener otra energía desde el punto de vista de la autoridad de la cancha con los jugadores que estaban desfasados. Bueno, después de esos minutos iniciales de un partido bastante complejo, empezó Venezuela a tener mayor posesión del balón, hace cambios al faro como para dar vuelta a la cosa, viene Plata que estaba algo sentido, es el que marca el gol, Novoa que también generalmente es titular, aparece, y bueno, da vuelta en un contragolpe rapidísimo, que incluso le pudo costar a Cumaná la tarjeta roja, lo agarró de atrás, a Plata cuando se iba solo, igual se pudo escapar, y bueno, de un contragolpe fenomenal, llega esta jugada del segundo gol, cuando Venezuela estaba allá arriba, buscando el gol para ponerse arriba, dar vuelta al partido, Ecuador lo vuelve a acomodar de vuelta. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con y la noche, para crecer. Un minuto para las ocho de la noche en todo el país, última jornada otoñal, se viene el invierno a la media, se viene el invierno a la media, se viene un frío hasta la semana tremendo. Acá viene con la pelota por izquierda, Venezuela ya en campo ecuatoriano, a jugarse el todo por el todo, la selección de Virotinto, avanza el número catorce, el futbolista venezolano que entró, acaba tocando, Mago, Mago, perdón. Mago toca para el otro lado, viene para hacerle, llega un momento de temarías con tantos cabos, lo hicieron todos los venezolanos, ecuatorianos, todos los campos. Habido sin por haber. El pase largo, acá viene el cabezazo, Hernández, ¡GOL! De Venezuela, Hernández, ¡GOL! De Venezuela, Hernández, en el minuto cuarenta y seis, con un centro largo, desde la derecha, y Hernández, que apareció por el segundo palo, inexplicablemente solo, pero inexplicablemente solo, hay que preguntarle a Arboleda, y a Incapié, qué es lo que estaban haciendo, a esta altura de la tarde, le gana la espalda, el futbolista Hernández, a la lateral, ecuatoriano, y se mete tranquilamente, para definir, con el coco, cambiándose la de palo, al arquero, que no pudo, y Venezuela, encuentra el empate, había hecho méritos, para ello, en el segundo capítulo, lo pone Hernández, desde el banco, el gol, dos a dos, en encuentro, en los minutos finales. Bueno, como tú me dijiste, que estaban haciendo, en la lateral, y los agueros, nadie lo controló, apareció solo, y qué acierto del técnico, de Peseiro, porque Hernández, también vino desde el banco, como también lo tuvo, en su momento, Alfaro, con Plata, y con Novoa, aquí está Hernández, que vino desde el banco, se lanzó, en ofensiva, tras el centro pasado, lo perdieron, de cabeza, lo ubicó muy bien, al ángulo superior izquierdo, del arquero Ortiz, que nada atinó, por este empate, en definitiva, que realza, la entrega de Venezuela, que después, del gol del descuente, del gol del empate, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, bueno, había tenido momentos, hasta los 20 del segundo tiempo, de mejor proyección en cancha, mejor trabajo que Ecuador, le había robado, la importancia, del equipo ecuatoriano, que había tenido, en la primera etapa, y que no supo aprovechar, en el marcador, después como que sintió, el golpe, del segundo gol, caliente al faro, esta no es la Ecuador que quiere, bueno, los dos, tienen que trabajar, pensando en la clasificatoria, de la Copa del Mundo, no queda otra posibilidad, eso lo venimos diciendo, desde hoy, un partido, con empate, fue más Ecuador, no lo supo concretar, y en esta, lo perdieron a Nández, a cierto de Peseiro, lo metió en la cancha, y le correspondió, con esta respuesta, y bueno, esas son las conclusiones, que tienen que ir sacando, los técnicos, ¿verdad? Hábitam, hacemos la vida más fácil, ¡Golina 12! ¡Para crecer!